El día de ayer asesinaron a cinco personas en una terminal de Cuernavaca, en esa entidad pues el índice de inseguridad aumentó en 35 por ciento, van 231 policías que han sido asesinados, cinco militares y precisamente ayer se informa que en Sonora el crimen organizado se está infiltrando a las corporaciones, ¿establecería un nuevo plazo para que los ciudadanos puedan ver resultados en materia de violencia? Bueno, yo trabajo todos los días para cumplir con mi deber, con mi responsabilidad y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Ustedes saben cómo iniciamos, no teníamos ni siquiera datos de lo que acontecía diariamente, solo si había un hecho excepcional de violencia se informaba sobre el caso. Les puedo decir cuántos homicidios hubieron el día de ayer precisamente por eso, cuántos delitos se cometen en las últimas 24 horas. Existe ahora un plan a partir de que se creó la Guardia Nacional y se están desplegando alimentos por todo el territorio. Por eso creo que vamos a garantizar la tranquilidad, la paz, que vamos a bajar la incidencia delictiva. Es un desafío, estoy acostumbrado, lo dije en el informe, a los retos y vamos a bajar la incidencia delictiva. ¿Establecería un plazo tal como lo hizo al principio? Quisiera yo que fuese ya a partir de esta semana. Pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. ¿Cuándo sería posible? ¿Otros seis meses, presidente? Yo estoy trabajando para lograr la pacificación del país lo más pronto posible. Gracias.